A ver, a ver Youtube, a ver Youtube, a ver Youtube Si te acuerdas de mi Terror Extremo, a quien le cerraste el canal Injustamente, bueno Hace un rato tuvimos un dialogo con la network Y tu Y llegamos a un acuerdo que Terror Extremo Se reabriria en un tiempo prolongado Cuando yo decida Y cual es el pedo ahorita, que descubre otros canales Que infrigen tus normas A cual tu me acataste para cerrar mi canal Bueno, gracias al usuario Novoactaví Torres Morales que me envio esta informacion Mira Youtube, tu si borras los videos O censuras un canal donde sube Entretenimiento, de espantos Susos y todas esas vainas Para entretener a la gente, si o que si llegaba a Perturbar, porque ese era el punto Perturbar a las personas, pero cual es Ese punto de, como hacer un lanzallamas Casero, a ver dime Youtube, a que estas jugando Dime a que estas jugando Quieres en serio volver delincuentes a las personas Quieres volver que los niños De 8, 12, 13, 15, 16 años Se vuelvan delincuentes, a ver dime En ese video, sabes en que clausula entras Sobre las violaciones de tus lineamientos Actividades peligrosas y perjudiciales Seleccionamos una opcion Y que dice, consumo de drogas O farmacos, uso incitado De fuego o explosivo, suicidio o autolesion Otros actos peligrosos Bueno, este entra sobre el uso Inadecuado de fuegos o explosivos A ver Youtube, a ver a ver a ver Youtube En serio, vas a seguir con esto Si sigues asi, pues yo te seguiré sacando canales Y canales, y canales, y canales Que infligan tus normas Y en serio, quien va a quedar mal Vas a ser tu Espero que les haya gustado el video Suscribanse al canal En el link de la descripcion Les dejare el video Para que ustedes entren y lo vean Suscribanse al canal Suscribanse Apoyenme a mi Apoyenme a mi Porque yo despues Si ese canal crece Los voy a apoyar a ustedes Y si Machinima Mi network Mi network que me apoya Que me ofrece todo Los apoyare a ustedes Y si se puede Hare que se unan tambien Suscribanse al video Dejen like O dislike Comenten Bye Youtube, Youtube, Youtube Esto es una guerra campana En serio